Hoy en día es importante que nuestros ojos resalten. Cuando vayas a elegir tu tonalidad de sombras, saber tu tono de piel. Para las pieles blancas se les recomiendan los tonos NUTO. Pieles trigueñas, recomendación tonos marrones con pigmentos amarillos y más intensos. Puedes encontrar nuestras paletas de sombras en nuestra tienda en línea.